Una campaña de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, junto a 11 alcaldías, promueven los centros de alcance que ya operan en 18 municipios del país y que buscan prevenir la violencia en los jóvenes a través de diferentes expresiones artísticas y deportivas, voluntariado, capacitaciones, refuerzo escolar, entre otras acciones. El objetivo acá es un tour abriendo puertas, que es un montaje que hace USAID y Alcaldía Municipal. ¿Para qué? Es para que los jóvenes que trabajan en los centros de alcance tengan que conocer todos los conocimientos que han obtenido, tanto en el arte, la música y otras cosas más que les está sirviendo a ellos, pero sí tienen que dárselo a conocer a la sociedad. Dicho plan trata de dinamizar más los centros de alcance, de dar mayor dinamismo a estos lugares que presentan un menú a la juventud y de mostrar lo que en ellos se hace. Es abrir puertas para que los jóvenes conozcan lo que realmente se hace en los centros de alcance que están ubicados acá en el municipio, que la población vicentina también sepa qué es lo que hacen los chicos, cómo pueden acercarse a estos lugares. El evento tuvo lugar en el Parque Antonio José Cañas de la ciudad de San Vicente y contó con la participación de la banda musical Freeway, quienes son los voceros del voluntariado. Nelson Quintanilla, Telenoticia 21.